Desde que llego se vuelve loca Ella le da tabao como ninguna Si me le pego me quiere besar la boca Y yo la nego porque esa santa me gusta Si desde que llego se vuelve loca Ella le da tabao como ninguna Si me le pego me quiere besar la boca Y yo la nego porque esa santa me gusta Me arrolla como gata, me mata como culea Que se unuvio nace la Y yo la use la vela Y aunque tú estás más buena mami que la boca Busca la coca a la que la baila sola Déjale su viaje que cura candela Se te trepa arriba y grita como boba Y cuida con el novio que se tipo la cela Busca la coca a la que la baila sola Dicen que en la cama ella es una fiera Que se trepa arriba y grita como boba Y cuida con el novio que se tipo la cela Hágame con la camisa y férame Si puedes con el cuerpo, mándame Muérdeme en la boca y por el cuello, arúñame Sígueme intentando que yo te lo voy a poner Hágame por la camisa y férame Si puedes con el cuerpo, mándame Mándame en la boca y por el cuello, arúñame Sígueme intentando que yo te lo voy a poner Suéltalo abajo bien lento Dale, chachi dale, chachi dale Y dale mami suelta, oh bien leto, dale Rondeando como tú quieras, bailarle como tú quieras Y deja esa micha en adobe pa' mi suelta, oh bien leto, bien leto, bien leto Dale, 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 dale Suelta mami suelta, oh bien leto, dale Buenas noches Puerto Rico Que bueno verlos Es chévere saber que tanta gente quiere a uno Y quiero que sepan que de verdad mi cariño está con todos ustedes Bienvenidos a todos mis amigos, a todos mis fanáticos, a todas mis fanáticas Un beso para todas Seguimos Aquí no vinimos a hablar, aquí vinimos a bailar No, 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 no